Teníamos el resultado, faltaba el segundo tiempo, pero bueno, esto es así, si no estás metido en los 90 minutos, te empatan o te pueden ganar, entonces hay que seguir, creo que más allá de todo hicimos un buen primer tiempo, el segundo tiempo no fue tan bueno, pero bueno, tenemos que seguir. No, el equipo rival, el equipo que sale a buscar también su partido y nosotros quizás sentimos que no nos metimos para atrás, pero es del equipo, no es del técnico, así que son cosas de partido, donde también el rival juega y bueno, hay que seguir para adelante, no hay nada que decir. Sí, a veces, creo que en el segundo tiempo, a veces nos metemos mucho atrás con el resultado a favor y eso nos juega en contra, quizás en el segundo tiempo dejamos hacer cosas y bueno, hay que mejorar en ese sentido, pero bueno, el equipo está bien, está fuerte, pero no hemos marcado porque perdimos dos puntos hoy. No, para nada, todos los equipos no quieren ganar, eso está claro, pero bueno, nosotros también tenemos que, sí, sabemos que no hemos venido ganando, así que estamos tranquilos igual, sabiendo que tenemos cosas por mejorar y ahora, bueno, en tres semanas tenemos el Champions. Y un golazo hoy día de Avilés Hurtado, ¿qué puedes decir al respecto? No, creo que se lo merecía, hacía bastante, no marcaba, así que la verdad que se lo merece, siempre busca salir adelante, siempre busca una actitud, intenta salir adelante y hoy la verdad que es un remolio.